Desde hace unos días he estado buscando unas bocinas bluetooth para poder tener en el estudio y después de tanto buscar y que me recomendaran algunas marcas he encontrado dos que me han parecido increíbles y yo sé que esto es un unboxing de dos bocinas pero obviamente las probé antes de comprarlas y déjenme decirles que han sido increíbles por lo cual he decidido hacer un video de estas dos bocinas tanto esta de por acá que es únicamente una delgada para poder llevar a cualquier lado como esta que tiene una forma un poco más para poder tener en un estudio y que cuenta con luces RGB por lo cual para decorar va a ser increíble tener estas dos bocinas que además cuentan con tecnología para poder utilizarse entre sí o sea para poder conectar una con otra y poder tener muchísimo más sonido y en todo el estudio así que hoy vamos a hacer el unboxing de estas bocinas de Select Sound que espero que les gusten y obviamente las vamos a probar para que ustedes conozcan si deberían comprarlas o no pero ya les voy adelantando que lo más seguro es que las quieran comprar pero bueno no hagamos más larga la introducción y mejor vayamos con el unboxing de las nuevas bocinas de Select Sound ¡Comencemos! Bueno antes de comenzar recuerda que si quieres comprar alguna de estas dos bocinas pues te dejaré el enlace de compra en la descripción de este video para que no batalles y al igual que yo tengas tus nuevas bocinas de Select Sound para que puedas utilizarlas en tu estudio o en tu casa o simplemente te las lleves de paseo porque esta para eso funciona y para esto vamos a utilizar otra vez la doble cámara una cámara que nos permitirá poder realizar el unboxing como también ver algunos detalles de estas bocinas así que vamos a iniciar con el unboxing vayamos primeramente con la más pequeña porque es cierto que la otra me llama más la atención pero dejemos lo mejor para el final sacamos la navaja de los unboxings y ahora sí vamos a abrir por esta parte porque viene bastante sencilla de poder abrir vamos a guardar esto porque no vaya a ser que nos cortemos pero bueno vamos a abrir de este lado y lo primero que encontramos obviamente son papeles y garantías de la marca porque si algo debo decir que destaca a Select Sound es que siempre nos ofrece garantía de hasta 5 años que la verdad esto habla muy bien de la marca porque si los productos no fueran tan buenos no ofrecerían una garantía tan larga por lo cual un buen punto para Select Sound pero bueno ya tenemos por acá la bocina ya podemos ver algunas cosas interesantes sobre ellas como por ejemplo la textura en la que viene hecha pero lo vamos a dejar de lado y ahorita la ocupamos y por último dentro de la caja lo único que encontraremos será su cable USB a USB-C que podríamos haber tenido USB-C en ambos lados pero la verdad como un regalo como parte de la bocina no está nada mal ahora hablando de la bocina debo decir primeramente que es muy 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 liviana creí que pesaría mucho más pero la verdad es que no está bastante liviana y de hecho no sé si en esta cámara se nota aquí podemos ver los dos parlantes vamos a tratar de que se vea aquí de hecho si se puede ver aquí está un parlante y aquí está el otro así que veamos qué tal es el sonido porque al menos en diseño me gusta contamos por la parte de abajo con el logo de Select Sound y está construida como en tela que al tacto se siente muy bien y no se siente como esas bocinas que al pasarle la mano como que se deforma sino que está muy bien construida logo de Select Sound por abajo un pequeño buffer por la parte bueno también de abajo y por la parte superior nos encontramos con la botonera para poder utilizar primeramente el de luces tenemos también el de encendido el de play el de subir y el de bajar volumen como un pequeño micrófono que seguramente nos va a permitir el poder realizar llamadas con esta bocina por la parte de atrás encontramos entrada USB-C como también una ranura para tarjetas micro SD lo cual nos va a permitir el poder reproducir música sin necesidad del Bluetooth aunque obviamente el Bluetooth es lo mejor en esta bocina pero bueno vamos a ir directamente a encenderla y pasamos al otro unboxing no la vamos a utilizar ahora suena bastante bien debo decirlo suena muy bien a primera impresión obviamente las luces RGB ya las tenemos por acá y a ver cuenta con radio FM eso no lo sabía por ejemplo vamos a ver si podemos cambiar eso las luces RGB ahora son bueno ahora varía el color y también la forma podemos poner el típico arcoiris RGB y podemos poner que se vaya atenuando un tipo fade como también apagarlas ah ok el anillo bueno el arcoiris cambia es diferente a este que es más lento que al principio que era más rápido aunque debo decir que este es el que a mí más me gusta creo que no se nota tanto por la luz pero vamos a apagarla para que la vean ok ahora sí podemos ver las luces RGB realmente se ven mucho más impresionante en persona tengo que decirlo pero en vídeo no se ven nada mal y ahí pueden ver las luces RGB pero bueno ahora pasemos al segundo producto para que lo puedan conocer esta bocina que por el diseño a mí me tiene mucho más intrigado que esta aunque debo decir que esta también me sorprendió no creí que fuera tan bonita y que se sintiera tan bien pero bueno vamos a pasar al unboxing de esta de por acá que es la Aura y que como puedes ver el diseño es bastante diferente y además contamos con que es ligera práctica tiene ranura para tarjetas micro SD puerto USB y un cable de 3.5 milímetros en auxiliar ahora sí vamos a abrir la misma operación navaja de los unboxings cortamos por acá y la volvemos a cerrar obviamente esto es más que nada por seguridad y ahora sí vamos con el unboxing me gusta el diseño que se ve y creo que no es color azul oye esto esto es mucho más interesante contamos nuevamente con lo que son garantías de 5 años de Select Sound como también guías de usuario y tenemos obviamente dos cables voy a quitar la caja tenemos dos cables el que les decía de auxiliar de 3 metros y también el cable USB a USB-C para cargar repito podría ser USB a USB pero no está mal y aquí tenemos el auxiliar también bueno ahora sí vayamos a lo importante la bocina que se ve bastante interesante tengo que decirlo wow el aro de luz es enorme esto con luz se va a ver impresionante eso se los prometo se va a ver increíble vamos a quitar esta pegatina que está justo al centro ahí está ahora sí tenemos lo que es el diseño completo de la bocina que interesante está debo decirlo que parece una antena creo que en esta cámara casi no se ve pero es una antena está enorme aparte que podemos ponerla de esta manera que en esta cámara no se verá bien ni en esta pero podríamos colocarlo de frente con la bocina directa por la parte de abajo esto no es nada simplemente se mueve aquí está otra salida que seguramente sea el buffer y tenemos jack de 3.5 milímetros tenemos también USB USB-C y ranura para tarjetas micro SD pero bueno vamos a encenderla damos un clic y wow los colores son increíbles y aparte es muchísimo al estar tan grande el centro de las luces se ve increíble vamos a volver a apagar la luz para que lo vean ok ahí lo pueden ver vean que colores obviamente se desenfoca porque no tiene literalmente que enfocar pero se ve increíble y si le doy un clic podemos hacer que gire en este caso y que cambie también del color o sea cada que gira va cambiando el color creo que ahí lo pueden ver mejor wow me encanta esta bocina me gustó mucho podemos también poner un tipo fate si no estoy mal así es es un tipo fate para poder cambiar y podemos poner otro como arcoiris que gira pero en colores únicamente como azules y morados aquí hay otro en este caso va atenuando también algo tipo fate pero un poco más rápido y algo para fiestas para poder tener una fiesta en casa esta bocina esta increíble y obviamente podemos apagarla pero bueno ya tenemos por acá la bocina aurora y también tenemos esta de por acá que se llama stone wave y ahora lo que vamos a hacer es probar que tal suenan porque obviamente en diseños están bonitas en materiales están muy bien y en luces pues oye están geniales pero lo realmente importante en dos bocinas o en cualquier bocina es que tal suenan y es justamente lo que vamos a ver ok de primera mano ya me aparecen las dos stone wave y aura vamos a conectarnos primero a la stone wave vamos a ver que tanto tarda en vincularse también hay que decir que este no es el mejor teléfono del mundo pero ya se vinculó listo esta ya está funcionando vamos a poner una canción en youtube porque aquí no tengo música aparte necesitamos poner una canción que no tenga copyright para que no haya problemas y de hecho nsc acaba de subir nuevo video vamos a escucharlo ok ahora si ya está puesta la canción de nsc por si la quieren ir a escuchar y aquí está la bocina y aquí está Ok, primeras impresiones del Stone Wave y es que suena increíble Oye, los bajos son muy presentes, se sienten hasta eso los bajos Aunque debo decir que el único detalle que yo le vería pero no es una característica que la misma marca haya puesto Es que no cuenta con sonido 360 como otras que he probado Pero por el precio y porque no es una característica que sea de la marca Pues es cierto que suena bastante bien, suena bastante duro, tiene muy buenos bajos Y la verdad tiene una buena calidad de audio por lo cual esta se lleva un 10 Ok, ahora vayamos con la más increíble que es la Aura, esta que tenemos por acá Y veamos que tal se escucha, de hecho le voy a dar play directamente del botón que tiene acá Y escucharán la música Ok, uh, esta tiene mucha mejor calidad, eh Vamos a subirle Todo el volumen Ok, esta me ha impresionado Aún más, básicamente porque como les digo esta es para que la tengas de frente a ti Y es cierto que todo el audio lo avienta de aquí hacia la persona o hacia donde tú lo dirijas Por lo cual es una excelente bocina para un escritorio Además, quiero mencionar que el bajo está súper presente Literalmente no solamente vibra la bocina sino que al ponerla en el escritorio vibra el escritorio Por lo cual, muy increíble esta bocina y también la Wave Stone No la hagamos de lado porque ambas, aunque están diseñadas para diferentes cosas, funcionan de forma excepcional Ok, y algo que me faltó mencionar es que puedes utilizarlas en multipunto O sea, puedes vincular dos bocinas Wave Stone juntas para que reproduzcan música Como también dos bocinas Aura para que reproduzcan música Por lo cual, puedes poner una en cada esquina de tu escritorio y sonará perfecto Pero deben ser de la mismo modelo Por ejemplo, Stone Wave como también Aura Cada una debe estar vinculada con otro modelo que sea idéntico a este Para poder hacer esta tecnología de vinculación multipunto Que la verdad, por el precio 450 y 450 es un precio muy bajo para un sonido tan excelente Pero bueno amigos, con esto terminamos el unboxing y las primeras impresiones de estas bocinas Que debo decir que me tienen fascinados Porque realmente ambas suenan de forma normal y muy buena Por lo cual, por el precio, te recomiendo tanto esta como esta Y recuerda que te dejo los enlaces de compra en la descripción de este video Para que no batalles y simplemente compres cualquier bocina de Select Sound Pero bueno, ahora si nos vemos en la próxima Les mando un gran saludo Espero que tengan un excelente día Y adiós